Saludos, que tal amigos de Pío Deportes y analizando el béisbol, nos encontramos con el presidente del equipo de las Estrellas Orientales, el señor Mayen, quien estará hoy compartiendo con nosotros y dándonos algunas informaciones con relación al equipo, que ya inició su temporada de round robin el día de ayer, tuvo uno de los drafts que si se quiere fue el mejor valorado por la afición y parte de la crónica deportiva Mayen, primeramente saludos. Saludos, saludos a todos los oyentes de tu programa, realmente nosotros nos sentimos muy complacidos de poder estar acá en el round robin, nueva vez en estos últimos cinco años hemos ido dos veces a round robin y dos veces a la final, vamos a ver si con el trabajo arduo que hemos hecho, pues realmente el conjunto puede lograr el pase a la final y por ende el campeonato. Yo creo que esos comentarios que tú haces sobre el draft y el sorteo, yo creo que todos los equipos salieron fortalecidos, cada uno fue a buscar aquello que más le interesaba o que consideraba que podía realmente complementar su escuadra. Los equipos realmente están nivelados, ahora mismo cualquiera de los equipos realmente puede resultar ganador. Yo creo que eso es lo más importante, la pelota ya no es como era antes, cualquier equipo como lo hemos visto en estos últimos años, cualquiera de los equipos puede ser un equipo campeonable, de hecho los campeonatos así lo han demostrado. Y vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, estamos con mucha fe, tenemos un gran equipo compacto, los muchachos realmente se están llevando muy bien, tenemos un gran manager, tenemos un gran equipo de trabajo y lo que necesitamos es un poquito de suerte. Es un empresario y un fanático del conjunto oriental, ¿qué pesa más, el sentimiento empresarial o el sentimiento fanático del conjunto oriental? Te lo voy a responder fácilmente, si fuera empresarial no estaría aquí, créemelo, estaría dedicándole más tiempo a los negocios nuestros, que son negocios importantes, pero realmente nosotros disfrutamos esto, mi familia va a estar aquí, de hecho el nieto anda por ahí, que básicamente, y esto no tiene precio, esto es calidad de vida. Gracias.